Música en la besita Una cuna en Ecuador Son mis manos en el besito Sa, 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 sale Bien Todo el mundo lo pisa Pina tequilita Un tequilita Más tequilita Sa, 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 sa Que bonito Un, dos, tres Un sonido mancata Todo el mundo a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Puro mancantero Bien a motivar Todos mis canales Vamos a gritar Mueve, papa Mueve, papa Manos arriba Van a su bailando Uno más campeón Viene motivando La era de prueba Vamos a avanzar Motívate, motívate, motívate Dale, viene, dale Con la cumbia Bueno, chuponcito Aquellos de la noche Aliancito Todos ha quedado sus clases De menos Entre menos como de ver Vengan para que alacan Ahora Amanzalocos Evomanía Vinces y Teñanis Toda la vida Jadrán Sabor Dale A ver Vuelve a ser Adiós Muchos menos en coches Vinces y Teñanis Vengan para poder Chico de la noche Todos chuponcitos y nueve Pocochino y Chaggy El Chico El Chano El Cocho El Pedro El Tavo El Telen El Fuego Monteras Telen Bueno guapacita La Bella Sonido mancata Un tequilita Váme los chingos Ah no va Ya no ya no Sí Monteras Sígueme Cumbia De tequilita Bien ya llegamos Fuimos ocho Que fue letal Chilpamanía Os digo ya somos Telen para el Mami El Tavis Ivana Osanes El 8 0 Winning Ahora El famoso Mayo Telen Camulilla Sabor Jadrán Mira como dice La princesita Fue el super pequeño Paquito Zapachito Guamanca Y la Chío Doña Chío Y su esposo en flaco Hola Canelé Jadrán Ándele Doña Chío Llegó El famoso Cayuco Los cuervos Zapabrito Z Sabor Sigue 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 Viene Jadrán Jadrán Donito Mancata Piel de Quilita Cumbia Cumbia Dale Todos mis cantales Todos mis cantales Pon la mano arriba Si eres muy campeón Pon la mano arriba Si eres muy campeón Vamos a bailar Vamos a gozar Puro muy campeón Viene a motivar Pon la mano arriba Vamos a gritar Güepam 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 Manos arriba Andas bailando Puro muy campeón Viene por mi mano La era de la huepa Vamos avanzando Motivate Motivate ¡Sí! Güepam Oye que chulo te grita Todos los chavos del 24 Tenis o Nines Jonas En Cahuamas Vamos Chucky Huevo Omejas José Llanquilo José Llanquilo Viene para Juri Viene el Sandy Fools Y aquí Magnanos Estrein Mata Mata Todos los chavos del 22 Todos los rimas Ahora ¡Gol! Dos chavos conocidos Díaz Geste Fuerzo 96 Buenca Plus Vemos 18 El famoso Yols Sonido Y dice así Go Vos generales del imperio Cuarta Pikachu Baila de las 11 Sonido Manhattan De las 11 o de las 12 Ah de las 12 Sonido Manhattan Viene que sabor Viene que sabor Sale, sale Todos mis carnales Todos mis carnales Con la mano arriba Si eres marcanero Con la mano arriba Si eres marcanero Vamos a bailar Vamos a gozar Puro marcanero Viene a motivar Todos mis carnales Vamos a gritar Huepa Huepa Sale Huepa Que bonito Cumbia 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 Hella para mis carnitos Mis carnaditos Todos mis recados los cuervos Zampamito Z El Cayuto Piqui Manigalo Chayán Que va el mamado fuera Piqui Pimón Shakira Zorro Bebe Mancateros Sonido Mancata Tequilita Más tequilita